hola cómo están todos espero que bien yo aquí atrapada en el tráfico miren señores estoy pasando por una zona que es puro edificio de cirugías plásticas cirugías plásticas cirugías caballero pero esto se ha vuelto una epidemia no no yo te digo a ti yo creo que mi pueblo es el pueblo de las cirugías plásticas sin miedo a equivocarme bueno lo que venimos señores yo les voy a decir una cosa si yo sé que yo siempre estoy hablando de las cosas malas de la vida pero es que es una realidad y a veces es una realidad que no queremos ver que ignoramos que nos hacemos como que no es con nosotros pero si es con nosotros y no queremos hablar de eso en fin lo evitamos a toda costa pero existen están ahí sí y no debemos ignorar lo porque con ignorar no resolvemos yo toco estos temas porque nadie lo hace o por lo menos casi nadie somos muy pocas las personas que hablamos de la realidad de la vida una realidad que no nos gusta muchas veces la mayoría de las veces pero no es solo la realidad también muchas veces nos toca vivirlo pero no sé a mí me parece que la gente piensa que con nosotros no tocar el tema no hablar del tema ignorar el tema no va a pasar malas noticias sí va a pasar y tú me dirás pero de qué tú estás hablando bueno estoy hablando de por ejemplo la muerte eso nos va a pasar a todos aquí nadie es eterno sí sí pero a mí no me gusta hablar de eso está bien el que no te guste hablar no quiere decir que no te va a pasar o no le va a pasar a un ser querido o a una mascota o a una persona que tú conoces o por pasar por algún sufrimiento por ejemplo que de ahora por ahorita tu pareja sin explicación ninguna te abandone después de años juntos por la razón que sea no importa el sufrimiento igual va a estar ahí pero yo le di toda mi vida a mi juventud le di hijos está bien pero a él o a ella eso como que no lo tomó en cuenta al momento de de dejarte o cuando de ahora por ahorita te dicen sabes que tenemos que prescindir de de ti de tu trabajo pero imagínate yo tengo deudas tengo cosas que pagar hijos que alimentar con la pena pero estamos recortando personal y por ahí para allá tantas cosas que pasan a cada momento todos los días todos los días cuando te llaman del médico y te dicen ok por favor venga tenemos que hablar con usted y a ti se te levanta hasta el último pelo te erizas total tú dices que pasa porque es que no, no, tiene que venir esto hay que hablarlo en persona ay mamá y tú piensas de todo menos algo bueno de todo menos algo bueno y sabes que por lo general tienes razón y son situaciones como esas y tantas otras que debemos de enfrentar aunque muchos lo ignoran y no sé por qué porque al final te vas a estrellar te vas a estrellar y por eso a mí me gusta hablar en mi canal de de temas que los demás ni siquiera ni siquiera intentan hacerlo porque es la realidad y uno debe tomar las cosas como vienen como son no todo es diversión no todo es bonito no todo es alegría no creo que de eso hay poco y cada día hay menos tristemente así que señores seamos un poquito más realistas aunque nos duela porque al ser realistas podemos amortiguar o hasta muchas veces evitar el golpe oye pero si ignoramos o hacemos como que con nosotros no es el piñazo es peor no todo es aquí me va a ser